¡Venga, Luna! ¡No respires! ¡No digas nada! ¡En el búnker no nos encontrará ni Hoogie Boogie ni Cartoon Cat! ¡Que no! ¡Mira! ¡Mira qué viene por ahí, estrella! ¡No! ¡No puede ser! ¡Aaah! Hola, chicos. En el capítulo anterior descubrimos a un nuevo personaje, a Cartoon Cat, que resulta que es amigo de Hoogie Boogie, de Kissy Missy y de la Poppy. Lo estábamos viendo todo por la cámara que tenía colocada Lola, cuando el Cartoon Cat, ¡pum! ¡Se cargó la cámara! Y ahora no vemos nada. Pero, por si acaso, nos vamos a preparar para la batalla. Así que, estrella y yo, decidimos irnos con el coche de aquí. ¡Fuera, fuera! ¡Que no queremos saber nada de ese gato! Estrella estaba dispuesta a arrancar el coche cuando... Cuando no funcionó, porque Lola lo tiene escacharrado. ¡Anda que Lola, ya te vale! Así que solo podíamos hacer una cosa. ¡Refugiarnos en el búnker que había creado Chocolate! Una casa refugio que se supone que nos tiene que defender de cualquier mal. Si no, se la carga estrella antes, claro. Pero entonces oímos un ruido. Y pensamos que Cartoon Cat se acerca. ¡Chicos, no os perdáis este capítulo! A ver qué pasa. Y si os gustan nuestros vídeos, dadle un like. Y no olvidéis suscribiros. Y compartir con todos vuestros amigos. ¡Ay, ay, ay! ¡Que Cartoon Cat se acerca a Cookie! ¡Cuidado, pelucho! ¡Uy, perdona, eh, gatito! ¡Es que tengo un poco de sueño! ¡Uy! ¡Qué dientes más grandes tienes, ¿no? ¡Y qué feos! Pero no te preocupes, que hoy en día, con los brackets, eso se puede arreglar. Mira, para que veas que a mí no me da asco ni nada, ¿eh? Mira, que te voy a saludar. ¡No me mames! ¡Qué asco! ¡Uh! ¿Cómo que qué asco? ¿Encima que te limpio? Va, ven aquí, que estás más sucio. Pero ¿cuánto hace que este gato no se lava? Si los gatos sois limpios, os tenéis que limpiar más. ¡Ah! ¡No me toques! ¡Así no puedo acabar contigo! ¿Qué te pasa? ¿Qué quieres? ¿Que me haga el muerto? ¿Así? ¿Así te va bien? ¿Eh? ¡Hala, ya está! Así, patas para arriba y enseñando barriga. ¡Muerto! Gachita, se ha oído algo de muerto. Creo que se ha cargado el pelocho. ¿Qué? ¡Oh, no! ¡Corre! ¡Vamos a la guarida, chocolate! ¡Sí, sí, vamos! ¡Pero qué mal huele el aliento de este perro! ¡Bah! ¡Yo me voy! ¡Hombre! ¡Ahora te vas! ¡Con lo bien que me estaba haciendo el muerto! ¡Va, que me lo vuelvo a hacer! ¡Venga! ¿Así? ¿Así te va bien? Yo si quieres te acompaño. Pero es que estaba sujetando la casa. ¡Que si no se cae! ¡Gatito! ¿Dónde está? Gatitas, el pelocho no está muerto. Yo creo que Carton Cat ha acabado hasta el gorro de él. Lo cual es normal, pero da igual. Lo importante es que viene para aquí. ¡Venga! ¡Vamos todos al búnker! ¡Venga! ¡Estrella, que solo faltas tú! ¡Venga, sí, estrella, vamos! ¡Ah, ya voy, ya voy! Menudo estropicio hizo la estrella con mi búnker. ¡Hombre! ¡Mira que cargarse la puesta! ¡Con lo que me costó! ¡Venga! ¿Estamos todos o qué? ¡Va! ¡Que ya viene, que ya viene! ¡Oh! ¡Está ahí! ¡Voy a por ti Carton Cat! ¡Que no, Luna! ¡Que soy yo! ¡Que siempre hacen lo mismo! ¡Ay, ay! ¡Perdona! ¿Cómo Carton Cat también es así? ¡Negro! ¡Venga, gatitas! ¡Vamos a ir entrando! ¡Oye! ¡Esta puerta está bien cerrada, ¿no? ¡A ver si va a venir y se va a meter dentro! ¡Que no, estrella! ¿No lo ves que está cerrada? ¿Seguro? No sé yo, ¿eh? A mí me da que está abierta, ¿eh? Va a venir y seguro que se mete dentro de casa... ¡Pum! ¡Enseguida! Oye, si podemos una botella o algo para que no entre... ¡Que no, gatitas! Lo que hay que hacer es comprobar que está bien cerrada. ¿Ah, sí? ¿Y cómo lo hacemos, estrella? ¡Ay! Voy mirándola desde aquí. A ver, a mí me da que sí que está bien cerrada, ¿eh? Sí, sí, claro. Y cuando venga el bicho... ¡Pum! ¡Para adentro! ¡Venga! Y hacemos un jardín de flores o algo para que entre... ¡Muy gracioso, chocolate! ¡Ah! Voy a comprobarlo. ¡Bien, bien! A ver... ¡Cuidado, nata! ¡Que va a saltar! ¡Y como te caiga encima te chafa! ¡Eh! ¡Ay, no, no! ¡Me voy, me voy! ¿Qué es ajena de estois, eh? A ver, me estiro un poco, así... Pero vamos a ver, estrella. ¿Tú qué te crees? ¿Que eres una jirafa o qué? ¿No ves que no llegas? Ya, ya me había dado cuenta, ¿eh, chocolate? Bueno, no pasa nada. Intentaré subir por el otro lado. ¿Tú? Tú no vas a poder con la barriga grande que tienes. ¡Ay! ¡Ay! ¡Que no! Vale, vale, pues ya verás. ¡Opa! Mira, ya casi estoy. Perdona, perdona, todavía no ha llegado. ¿Aún te falta? Señoras y señores, con todos ustedes, la mona estrella. Esto no me lo pierdo yo. ¡Ay! A ver, una pata por aquí, la delantera, ahora la trasera. ¡Uy! ¡Que me he caído! ¡Uy! ¡Ya estoy aquí! ¡Ya estoy ahí arriba, gatitas! ¡He llegado! ¡Y está abierta o cerrada! Cerrada, creo que cerrada, ¿eh? Pues muy bien, venga, baja que nos metemos al búnker. ¿Qué? ¿Que baje? ¡Ah! ¿Y ahora cómo lo hago? ¡Llamar a los bomberos! ¡Venga, estrella, un saltito! ¡Salta! ¡Salta! ¡Ah! ¡Voy a morir! ¡Soy muy joven aún! ¡Ah! ¡Ya está! ¡Pero qué exagerada eres, estrella! Oye, oye, que eso estaba muy alto, ¿eh? ¡Hazlo tú, guapa! ¿Yo? ¡Ah! ¡No llevas clara! ¡Yo me voy a meter al búnker! ¡Ah! ¡Gatitas! ¡Gatitas, que viene! ¡Que viene que está ahí! ¡Corre! ¡Vamos todos al búnker! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Madre mía! ¡No tengo que caber aquí! ¡Uy! ¡No lo podíais haber hecho un poquito más grande, ¿no? ¡Chocolate! ¡Ay! Creo... Creo que aquí solo que coño... ¡Madre mía! ¡La Lola va a reventar al búnker! ¡Mata! ¡Claro! ¡Es que está tan maja! ¡Que ya, solo con ella, ya no cabemos ninguna más! ¡Lola! ¡Ondreca y no cabe nadie más! ¡Amariciosa! ¡Todo para ti! ¿Y los demás qué? ¡Que nos coja el gato ese! ¡Y el Huibugui, ¿no? ¡Que no, gatitas! ¡Venga a entrar! ¡Que aquí cabemos todas! ¡Va, va! ¡Venga, daros prisa! ¡Madre mía, pero qué dices! ¡Gatitas! ¡Pues habrá que entrar! ¡Que es la única escapatoria que tenemos! ¡Yo primero! ¡Oye, Estrella! ¡Ay! ¡Estrella! ¡Pero no te pongas encima de mi cara! ¡Ay! ¡Yo creo que así no cabemos, eh! ¡Date la vuelta, Lola! ¡Date la vuelta! ¡Que así cabemos mejor! ¡Ay! ¡Vale, va! ¡Voy a intentarlo! ¡Ay! ¡Así! ¡Así! ¡Pero bueno, Lola! ¡Que pareces un perro en una caseta! ¡Ay! ¡Pues si me lo ha dicho Estrella! ¡Que me dé la vuelta! ¡Venga, va! ¡Entrar! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Saca la lengua, Lola! ¡Ya! ¡Muy graciosa, Estrella! ¡Jijiji! ¡Como un perrito! ¡Venga, Lola! ¡Hazme un hueco que entro! ¡Vale, va! ¡Venga, entra, entra! ¡Pero no levantes el culo! ¡Se me ha caído el búnker al aire! ¡Y salgo por detrás! ¡Ay! ¡Es que estás muy pequeño, Estrella! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Qué desastre! ¡Me da que, como venga Carton Cat, nos pilla de todas, todas! ¡Buah! ¡Yo ahí no me meto ni en broma! ¡Eso está a reventar! ¡Ay! ¡Venga, va! ¡Estrella! ¡Entra, va! ¡Va! ¡Que cabes! ¡Pero, pero! ¡Ay! ¡Es que Lola no entro! ¡Estás más gorda que yo, eh! ¡Oye! ¡Sin faltar, eh! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Habrá que ponerse dieta de Lola como yo! ¡Sí! ¡Sobre todo como tú! Yo me da que esto me lo voy a cargar ¡Hala, muy bien, eh, Lola! ¡Ya te has cargado mi búnker! ¡Contra Hoogie Boogie y contra Carton Cat! ¡Estarás contenta! Me da que aquí no cabemos Ni yo, ni el Lolo, ni las gatitas Todos, aquí en este búnker, no cabemos Por cierto ¿Y el Lolo dónde está? Hace rato que se ha ido y no sé dónde está ¡Mira, Estrella! ¡Lola parece una tortuga! ¡Jiji! ¡Sí! ¡Es verdad! ¡Ni, ni, ni, mi tortuga! ¡Ay! ¡Lolo! ¿Dónde estás? ¡Ahora voy! ¡Que estoy acabando una cosa! ¡En el laboratorio secreto! ¡Oh! ¡Gatitas! ¡Me parece que el Lolo vuelve a ser el profesor loco! ¿Qué viene por ahí? ¿Pero qué trae ahora este hombre? ¡Mirad, mirad! ¡Lola, gatitas! ¡Tengo aquí la solución para cartonca! ¡Ya veis, ya! ¡Mirad! ¡Mirad lo que tengo aquí! ¡A ver! ¡Deja que te voy! ¡Pero qué es eso! ¡Oí vos! ¡El búnker! ¡Gatitas! ¡Lo dejo aquí, eh! ¡A ver! ¡Ay! ¡Ay! ¡Que creo que se me ha roto un poco! ¿El búnker y yo qué, Lola? ¡Que casi me das, eh! ¿Eh? ¿Qué traes ahí, Lolo? ¡Ya veré ya! ¡Esto es la solución para el cartonca! ¿Pero eso qué es? ¡Mira, mira! ¿Otra pistola? ¡Ah! Te lo diré, es un secreto. El secreto del Lolo. ¿Quién lo va a abrir? ¿Los gatos o tú? Eh... No lo sé. Mira, al ratito. Mira. ¡Ay, Barrabás! ¡Qué miedo me das! A saber qué hay aquí dentro. Pues seguro que comida no es. ¿Seguro no? ¿Pero qué es, Lolo? ¡Ah! ¿Con esto podremos acabar con cartonca, jugibugui, quisi-misi? Creo que sí. Sí, porque el... el este que ha hecho el búnker de chocolate es un poco pequeño y ahí todos no cabemos. A ver, Lola. Que nosotras cabemos perfectamente. ¡Eso, eso! A ver si va a ser que una es un poco más grande que las demás. Venga, Lola, ábrelo. Mierdenme las, Lolo. Ah. A ver, ¿qué será? ¿Otra pistola, chicos? ¿Qué pensáis que será? A ver, a ver. ¿Pero esto qué es? ¡Ah! A ver, ¿qué le gusta a los gatos? ¡Ah! ¡Eh! Mira, mira si le gusta a Estrella, mira. A ver. ¡Qué bueno! Así lo atraparemos seguro. Vamos a ponerlo. Mira, mira, mira cómo va. A ver, a ver. Va. ¿Y tú te crees, Lola y Lolo? ¿Qué con eso vais a pillar al cartón cat? Pues la lleváis clara, colega. Va. Si estás de juguete. A ver, a ver. Va. A mí me gusta, eh. ¡Hola! ¿Qué es eso? ¡Mira el chocolate! ¡Ah! ¡Es mío! ¡Oye, Lola, no me lo quites. ¡Qué da mío! No, espera, que lo quiero probar. ¡Ah! ¡Qué da mío! ¡Cómo le da vuelta! ¡A ver, a ver, a ver, a ver. Oye, pues no está tan mal, eh. ¡Oye! ¡Esto ya queda mío, eh! Nada, nada. ¿Quién lo ve se lo queda? ¡Hala! ¿A mí? Pues si lo veo yo, me lo quedo yo. A mí me gusta el rosa. ¡Hala! Vale, pues todo tuyo. Pero yo creo que con eso no lo vais a pillar a cartón cat, eh. ¡Hala, y de rapa y todo, tío! ¡Oye, que se ha metido en el búnker! A ver, chocolate, déjamelo ver. Que no, que no lo has oído. Es rosa. A mí me gusta el rosa. Y la rata es mía, ¿vale? Oye, oye, no, Nata. ¿Qué la necesitamos? ¿Para atrapar a cartón cat? ¿Qué? Eso, eso, Nata. ¿No te la quedes tú? Hombre, y no has hecho otra. ¡Lolo! Venga, va, mira, vale. Voy a dar un poquito más para que veas cómo va. Venga, que si te gusta. Déjamelo, deja. ¡Es mi tesoro! ¡Ay, que maraña! ¡Otra vez la Nata! Tú ya la otra vez me mordiste, ya la maraña. ¡Ay, pues no haberme la quitado! Mira, mira, mira cómo te era, Patú. Esto es una pasada, chico. Me ha costado un millón de horas. ¡Ay, es que me lo estás tirando a mí a propósito, eh! Vale, pues ya está. ¡Hala, se acabó! ¡La rata para la Nata! Además, rima, eh. Muy bien, Nata. Pero no te comas la cola. No volverá a funcionar. ¡Ja, ja, ja! ¡Eres mía! Pero vamos a ver. ¿A ti te gusta Luna esta o qué? A ver, una rata que va con cuerda, ¿no? Y con eso queréis atraparlo. Sí, claro. Aquí solo podéis atrapar a un gato con estas cosas. A Nata. Bueno, pero a lo mejor el cartón cae igual que la Nata. Y se deja atrapar con la rata. Se queda hipnotizada. ¡Pero qué es para cartoncar! ¡Nata, no te lo lleves! ¡Oye! Oye, pues este es mono, eh. Parece como de nieve. Bueno, gatitas, va. Vamos a pensar cómo podemos atrapar a Cartoncat. Una cosa, Lola. Que yo para pensar me tengo que poner de una manera muy rara. ¿Ah? Ya verá. A ver. Así que tengo que ponerme así a pensar. Yo creo que ya me está viniendo algo a la cabeza. ¿Pero qué le pasa a este hombre? Está loco como una cabra. Ya lo tengo. ¡Uy! ¡Qué suerte me ha dado! Estrella, ven, ya verá. Te voy a decir mi secreto, mi idea. ¿Pero qué dices? ¿Que yo no voy con esa pinta que tienes de loco? A ver, a ver, venga, va. Voy a ir yo a ver qué le pasa al loco este. Piensa en tu cabeza. ¿Cómo podemos hacer con las ratas y que el Cartoncat lo podamos atrapar? Piensa, Lolo. Piensa, Lolo. ¿Pero qué está pasando aquí? Ya lo tengo. Ahora lo tengo. ¡Míralo! Nos deja dos ratas cutres y se va. ¡Sin vergüenza! ¡Vuelve! Oye, estrella de cutre. Nada, porque esta de aquí a mí me encanta, ¿eh? La rosa es muy chula. Pero esta, esta también está muy bien. Oye, Nata. Aquí hay una caja súper chula. Si la quieres, cógela rápido. Antes de que venga Luna. Que si la coges Luna te has quedado sin, ¿eh? ¡Ah! Vale, gracias, Chocolate. Ahora voy. Menos mal. Así se va y me deja a mí a la rata peluda. Que esta a mí me ha gustado. ¡Ja, ja! Esta es mía. Oye, Chocolate. Esta caja es muy pequeña, ¿eh? De aquí no quepo. Que sí. ¡Tú apreta! ¡Apreta ese culo! No, es que no estoy apretando. Pero no, ¿eh? No va. Me parece que a Luna tampoco de irá. Nata, te lo ha dicho Chocolate porque quería quedarse con la rata peluda. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Tú no querías la caja? No, no quepo. Y si yo no quepo, tú tampoco. ¿Seguro? Yo creo que sí apreta un poco. Ay, pues no, ¿eh? ¡Qué labia! ¡Chocolate! ¡Devuélveme la rata! Gatitas, ahora vendrá el Lolo, el doctor o el científico o lo que sea, el loco y algo nos traerá para acabar con Cartoon Cat y con los demás. Ya lo tengo, ya lo tengo, ya lo tengo. Chicos, ya lo tengo. Mira. ¿La caja? Que hay mejor que una caja para un gato. Ah, vale. Sí, me encantan las cajas los gatos, ¿a que sí? Mira, a ver, ¿quién es el primero que se pone en la caja? A ver, a ver, ¿qué ha traído el loco? Pues sí, parece que es una caja. Muy tecnológico, la verdad que no es, ¿eh? A ver, voy a ver yo. Uy, pues sí que es cutre esta caja, sí. A mí me gustaba más esta, ¿eh? Pero que no cabe, Estrella, que ya lo ha probado nada. ¿Cómo que no? ¿Y si escondo la barrina, qué? ¿No cabré? Que no. Bueno, vale. Entonces, cuando se ponga dentro... ¿Y cómo se va a poner dentro? Le pondremos la rata esa que ha hecho, hombre. ¡Ah! Claro, le daremos la vuelta así. Vale, vale. Ponemos la rata ahí. Vale. Ah, perfecto. Vale, vale. Tráelas. Las pondremos aquí y cuando venga Cartoon Cat, que le encantará esto, porque a los gatitos les gusta, ¡pum! ¿Eh? ¿Aquí sin natar? ¡Ah, una rata Lola! ¡Ah, ah, ah! Y la pondremos aquí. Entonces, cuando vengan... ¡Pah! Y la cogeremos. Vale. Vale. Me parece perfecto. Mira, mira, nata. ¿Quién tiene ahora las ratas? ¿Eh? Las tengo yo. Las dos. ¡Tata, tata, tata! A mí me da igual. Yo estoy en la caja. Mira, al final he cabido. Toma. Bueno, pues vale. Me da igual. Tú quédate con la caja, que yo me quedo con la ratarrota, que le he encontrado un truquillo a esto. Y la verdad es que está muy divertido, ¿eh? Toma, toma. Toma. ¡Ah, se ha oído algo! Creo que ya está aquí. ¡Corre! ¡Venga, corre! ¡Ay! ¡Venga, venga! ¡Ah! ¡Aquí, aquí! Esto vamos a quitarlo. ¡Ay! Esto de aquí no. Esto de aquí no. Esto de aquí. ¡Vamos, condenme, gatito! ¡Vamos, condenme! ¡Venga, aquí, al iglú! ¡En el iglú, allá, en el iglú! ¡Ah! ¡Corre! ¡Ah! ¡Aquí, a ver, gatita! ¡Aquí, a ver, gatita! ¡A la trinchera! ¡A la trinchera! ¡Venga, a ver, a ver! ¡Venga, gatito! ¡A ver, vení, gatito! ¿Qué hacemos, estrella? ¡Ay! Pues tendremos que ir, ¿no, Luna? ¡Hombre, la verdad es que si viene el bicho ese, no es que eso nos vaya a defender mucho, pero bueno, mejor eso que nada. ¡Dejar sitio, Lola, Lolo! ¡Que vamos! ¡Venga, que me meto por aquí! ¡Venga, Luna! ¡Chocolate! Yo voy a intentar por aquí. ¡Por aquí no, que estoy yo, no lo ves! ¡Ay, vale, chocolate! ¡Venga, Luna, ven! ¡Que aquí se está muy bien! Esto es una casa como si fuera esto. ¡Una mansión, hombre! ¡Eso, eso! ¡Venga, va! ¡Vamos aquí dentro! ¡Bueno, vale, va! ¡Vamos, vamos! ¡Uf! ¡Espera! ¡Que me estoy agobiando! ¡Que tengo grotes de fobio, Lolo! ¡Venga, venga, venga, va! ¡Bueno, vale, vale! ¡Vamos a meter! ¡Hazle un citito a mí, que yo también voy para adentro! ¡Venga, vamos a ver! ¡Venga, ya estamos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Viene, viene! ¡Ay! ¡Viene que viene! ¡Vale, ay, ay! ¡Vale, voy a salvarme! ¡Está ahí! ¡Está ahí, Lolo! ¡Está ahí! ¡Oh! ¡Vamos a escondernos! ¡A ver si funciona la trampa! ¡Sí, sí! ¡Chicos, no os perdáis el próximo vídeo! ¡A ver si funciona la trampa y atrapamos al gato ese! Y si os ha gustado este vídeo, dadle un like. Y no olvidéis de suscribiros al canal. Y compartid con vuestros amigos. ¡Oh, que viene, que viene! ¡A ver si funciona la trampa y atrapamos al gato!